A mí las ganas no me faltan, sentimientos para darte En verdad te tengo ganas, tú no paras de gustarme Miro por la ventana y eso me hace recordarte Me mata la impotencia no saber dónde buscarte Tú también me extrañas en el que se adivino Y yo tengo delirios contigo Confieso que de día siempre te pienso Y en la noche cuando estoy dormido Baby, contéstame, siento vacío Esta es la última carta que envío Como el rojo, metal y quinta, eso yo divido Dime si bien eso yo voy Porque por otro culo no puedo reemplazarte Aquí me tienes hablando de amor Y por eso siempre vuelvo a buscarte Vivo pintándote en un lienzo El coral lo tengo rojo, metálico intenso Reprochando mis acciones Te escribí mil canciones Y te hice invitaciones Pero no llegas a ir Sé que tienes tus razones Y yo miles de errores Pero mis intenciones Son hacerte feliz Dime la hora que mi reloj está adelantado Y no sé dónde te he dejado Viviendo la vida burlado ¿Cómo caminas? Me tienes desorbitado Preguntando por qué entro a un lado Iba a escribirte y me tienes roqueado Desde que has estado ausente Tuve que hacerle frente a mi modo de vivir Ahora soy diferente Ya sé qué se siente Y yo sé qué es sufrir Le grita la mente Al corazón detente Pero quiero seguir Más adelante vive gente Pero está esa gente Y me recuerda a ti Aunque esté lejos de ti Te percibe a dónde vayas Yo soy todo lo que callas Yo sé que no eres feliz Ayer pasé con K4 por donde te conocí Y en mi mente tuve un throwback Y quedé hablándole de ti Tú también me extrañas Y no es que sea divino Y yo tengo delirios contigo Confieso que de día siempre te pienso Y en la noche cuando estoy dormido Baby, contéstame, siento vacío Esta es la última carta que envío Como el rojo metalico intenso Y yo dividido Fater, se lo digo de nuevo Vivo pintándote en un lienzo El coral lo tengo Rojo metálico intenso El Congreso y los Menores El Corredor es un metal y finca en el sol Fasca Calito Miss K4G Yo soy ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Ay, rúlcale el coco ¿Cómo estabas?